Hasta 50 años de prisión podrían ser acreedoras las personas que participen en un linchamiento. Y es que a pesar del hartazgo social por la impunidad que impera en el sistema de justicia, los ciudadanos deben apegarse a la ley para evitar ser sancionados. En caso de que hubiera un homicidio o unas lesiones, se pueden hacer acreedores a varios años de prisión. En caso de que fueran lesiones, hasta nueve años de prisión. Y en caso de que fuera homicidio, si es un homicidio simple, 40 años. Pero en este caso si hay agravantes, hasta 50 años. El especialista detalló que las penas pueden variar de acuerdo al grado de participación en un hecho delictivo tumultuario. Sí saber qué grado de participación tiene, porque a lo mejor es autor intelectual o autor material, o es cómplice, o es copartícipe, o es encubridor. En materia penal hay muchas figuras de quienes pueden intervenir en un delito. Ante esta situación, expresó que como sociedad estamos obligados a respetar la ley y los policías de presentar a los presuntos delincuentes ante las autoridades correspondientes.